Este fin de semana, el día sábado, en las horas de la noche, puntualmente, hemos tenido dos procedimientos con detenciones por hechos de violencia familiar. En este caso, las víctimas han sido mujeres en ambos casos. Son dos hechos distintos en Colonia Carolla. Uno sucedió en calle 48, entre calle 6 y 7. Ahí se procedió a la detención de una persona mayor de edad, de unos 28 años, que, momentos antes, había ingresado a la casa de su ex pareja y la había agredido físicamente. Fue trasladado a la dependencia policial y quedó detenido a disposición de la Fiscalía. Horas más tarde, a las 23.30, en calle 132, de Malabrigo, también se procedió a la detención de un hombre de unos 40 años, que también, de las mismas similares características al hecho anterior, se había presentado en la casa de su ex pareja y también la había agredido físicamente. En ambos casos, como te decía, estas personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía de turno. ¿Están todavía detenidos? Recuperaron la libertad, ahora más tarde, luego de haber cumplido con todo lo que es el procedimiento policial, planillas de prontuariales y notificaciones de medios y restricciones hacia las víctimas. Comisario, lo consultaba. ¿Qué está pasando con la violencia de género? Porque violencia familiar, ¿es bastante reiterativo tener este tipo de información en las partes? Sí, bastante reiterativo. Nosotros, según el juzgado de violencia familiar aquí de esta ciudad, Jesús María es una de las ciudades que más denuncias contra hechos de violencia familiar tiene en el ámbito provincial. Y nosotros, diariamente, prácticamente recibimos en las dependencias policiales, entre un 50 y un 60% de las denuncias que ingresan son por hechos de violencia familiar, lo que lleva a todo eso a medias restricciones y demás cuestiones, que el incumplimiento genera en algunos casos delitos que se desprenden de estas, como desobediencia a la autoridad. ¿Qué tipo de violencia? Y bueno, la ley, puntualmente la ley provincial de violencia familiar, habla desde violencia psicológica, física y verbal, y generalmente estas denuncias son porque ha habido un tipo de agresión física por parte del victimario hacia la víctima. ¿En qué porcentaje podría, así, a prima fase, dar un número? Y te doy un ejemplo, el 80% de las denuncias que ingresan por violencia familiar, todas tienen una connotación de que ha habido una agresión física. ¿Y en lo que va del año, tiene estadística de la cantidad de hombres que han quedado detenidos por incurrir en delitos? Y en lo que tenemos aquí en la ciudad de Jesús María, puntualmente ya son 13 los hombres que han quedado detenidos, ya sea por delitos, en algunas cuestiones, lesiones calificadas o desobediencia porque han incumplido las órdenes de restricción de los juzgados. ¿Están mermando la cantidad de casos en relación a su experiencia años pasados o no? Lamentablemente no. Sabemos que ahora sí, en estos momentos, las víctimas se animan un poco más a denunciar, que se acercan aquí a las unidades judiciales o a las comisarias a denunciar a sus agresores. Y lo que vamos del año, lamentablemente, van en aumento entre un 20 y un 30%, lo que vamos en numérico a lo que fue el año pasado.